SECCIÓN 27 O si nos volvemos ricos todos los días ¿Por qué no? ¡Ay, qué pobres da fácil! ¿No ven qué les dije? Mejor dicho Tocó ir a prestar Y hablando de falta de presupuesto Si creían que Peter Languila tenía poco Y que era flaco Miren lo que me acaba de encontrar ahora en YouTube La competencia de Peter Languila Así que chequen este video Pi, pi, pi de Languila Pi, pi, pi de Languila La pichibai Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pi de Languila Este es el estilo de Pi de Languila De Pi de Languila Pi de Languila Este es el estilo de Pi de Languila De Pi de Languila De Pi de Languila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!